La doctora Loverlinda Sánchez afirma que las personas con enfermedades crónicas deben de autocuidarse para evitar el COVID, entre otras bacterias. Es el autocuidado, ¿verdad? Hemos dicho que las medidas de higiene es lo más antiguo. El secreto está en el lavado de manos con agua y jabón. Enormemente se nos ha dicho que el alcohol gel, ¿verdad? Con las cansadas va produciendo. Cuando eso directamente vaya a nuestros tejidos y por ende a la sangre. Entonces, en especial cuidado, mi recomendación sería utilizar el agua y el jabón. Y bajarle un poco, ¿verdad? A todas esas sustancias que son bastante agresivas para nuestros tejidos. Y que en el momento van a empezar a provocar una alergia, ¿verdad? Sobre todo en pacientes crónicos, como son los hipertensos, pacientes diabéticos, que una de las cosas es guardar su medicamento. Estas enfermedades exigen control. Como todos los enfermos crónicos necesitan tener un control. Entonces, el control de los líquidos, ¿verdad? No puede una persona andar exponiéndose en diferentes lugares, en diferentes sitios. Si tiene que trabajar, muchos han tenido que quedarse en casa. Pero si tiene que ir a su oficina, pues guardar las medidas, ¿verdad? Si tiene que ir a un área donde camina, pues procurar también manejar la distancia. Sánchez afirma que no hay que perder la higiene en los hogares. La verdad es que los virus, los hongos y las bacterias están y han existido siempre. Y eso exige cuidado. Y el mejor hábito es la higiene. No perder la higiene de la casa. Los tiraderos de basura por todos lados. Los excrementos en la calle. Si ustedes andan en la calle, van a notar cómo las personas tiran la basura. Entonces, tenemos un contaminante que es mil veces peor. Así como mantenemos el cuidado y la higiene en nuestro cuerpo, tiene que ser en nuestras casas, en las calles. Hay tres días que pasa la basura, pues con esmero, por lo menos ese día, para que no quede botadero tirado en la calle. Pero es triste, pues, que nuestra ciudad tan linda, que ha venido cuidándose de alguna manera, también se expone a ese contaminante. Noticias 12, Darlene Tellez.